En la segunda no dice, suponga que tenemos una función en el intervalo 1, 3, que es acotada por menos 1 y 1, y que cumple además que su integral es 0. La pregunta es, determina el máximo valor que puede alcanzar esa integral. ¿Alguna idea? ¿Algún caso particular que se les ocurra que pueda funcionar o algo por el estilo? Entonces, tal vez hay una, como una primera idea, ¿habrá algún caso particular así que uno pueda calcular tal vez una función f particular que uno sirva, en donde uno encuentre el valor a ver qué está ocurriendo? Bueno, tal vez esa es una primera idea, a ver qué ocurre. Como cuando uno empieza resolviendo cualquier problema, nos hace casitos a ver qué está pasando. Entonces uno dice, démonos una función relativamente sencilla. una función escalonada, que va a ser entonces constante. Entonces nada más, para evitar aquí la anotación, voy a llamar la g. Voy a decir, tengo una función g, que digamos que vale 1 cuando x está entre 1 y 2, que vale menos 1 cuando x está entre 2 y 3. Entonces, claramente, esta función satisface, que está entre menos 1 y 1, que es la primera hipótesis que tenemos para f. Y también se cumple que la integral de esta función vale 0, ¿verdad? Porque simplemente lo que estamos diciendo en la gráfica de la función es g vale 1 en la primera mitad, y luego vale menos 1 en la segunda mitad. Y pues claramente el área bajo esa curva, ¿verdad? Pues la geometría va a ser 0. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál será el valor que alcanza? En este caso, esa integral. Entonces, en este caso, cuando yo integro de 1 a 3, la función g, pues lo que estaríamos calculando es de 1 a 2, la función g vale 1. Y de 2 a 3, la función g vale menos 1. Y entonces, pues calculamos este valor. Sería logaritmo de x evaluado entre 1 y 2. Y luego menos logaritmo de x evaluado entre 2 y 3. Esto da logaritmo de 2 menos... Logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Que es simplificado. Esto sería logaritmo de 2 logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Que para los que les gustan ver las cosas más compactas, esto es logaritmo de 4 y tercios. Entonces, para esa función particular g, el valor que está alcanzando la integral es 4 tercios. Entonces uno se pregunta, ¿esta función g será donde tenemos el máximo o no? Entonces uno podría tratar de darse más funciones para ver qué está ocurriendo. Hasta aquí alguna pregunta. Y entonces, uno dice, bueno, podremos tratar de reducir el problema un poco con base en esta función g. Si fuimos lo suficientemente suertudos para decirlo, no vamos a decirlo, pero sobre todo en el sentido de que esa función es la que me hace el máximo, pues perfecto, tratemos de demostrar eso. Obviamente en ese proceso, uno tal vez se da más funciones y se da cuenta que los valores que se obtiene son menores. Entonces, yo digo, bueno, si la función g cumple, voy a definir una nueva función h que va a ser g menos f. Esta función, ¿qué ventaja tiene? Bueno, esta función cumple algunas propiedades. Lo primero es que cuando yo pienso en la integral de h, siempre, todas las integrales van de 1 a 3, por si me equivoco. Pues bueno, por las hipótesis que tenemos para f, ya sabemos, bueno, ya calculamos la integral de g vale 0 y por hipótesis, la integral de f también vale 0. Entonces, si yo resto f y g, tengo una función h cuya integral se anula. ¿Qué otra propiedad cumple? Bueno, con respecto a estar acotada, claramente ya la función h no va a estar acotada entre menos 1 y 1, directamente, sino que podemos hacer un pequeño cálculo. Si yo estoy en el intervalo entre 1 y 2, entonces h como es g menos f, en el intervalo entre 1 y 2, la función g vale 1 y como f de x es menor o igual que 1, esta expresión es mayor o igual que 0. Y si x está entre 2 y 3, haciendo la misma idea, pues h de x va a ser menos 1 menos f de x, que por hipótesis, la función f es mayor o igual que a menos 1, entonces esta expresión va a ser negativa. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto. Tenemos estas hipótesis. Y claramente, ahora h no es un candidato para hacer una función donde se tiene el máximo porque entonces ya no tenemos esta acotada acá. Pero igual uno piensa, bueno, con base en esto, tratemos de calcular a ver qué ocurre. la integral de 1 a 3 ahora de h. ¿Por qué razón? Porque bueno, esta de alguna forma me va a involucrar a f y g. Entonces, f es cualquier función y que cumple con las hipótesis g. G es esta particular. Entonces, sería un éxito si a partir de este cálculo logramos demostrar, por ejemplo, que la integral de f de x entre x siempre es menor o igual que la integral de g de x entre x. Esa es como nuestra esperanza. La restamos. Para darnos cuenta si yo de alguna forma podemos llegar y podemos demostrar que la integral siempre es menor o igual que una cierta cota que ya calculamos. Entonces, listo, pues ese va a ser el máximo. Hacia ahí es donde nos dirigimos. Preguntas hasta acá. Entonces, hagamos eso. Entonces, note que ¿qué pasa cuando yo calculo la integral de 1 a 3 de h de x entre x? Entonces, como estamos igual, hablando de funciones definidas en dos intervalos diferentes, voy a tener que separarlo de 1 a 2 y de 2 a 3. Entonces, de alguna forma lo que ando buscando vean que tal vez voy a reescribir esto que puse aquí. Esto que puse acá es equivalente esto que puse acá en tres segundos de pregunta es equivalente a darnos cuenta que la integral de h de x entre x es mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque como h es f menos g, si hago la resta obtengo, perdón, la h es g menos f, si hago la resta obtengo lo de arriba. Entonces, por esa razón es que me interesa calcular eso. Si la integral de h de x entre x es mayor o igual que 0, inmediatamente tengo eso y listo, ya conozco su valor máximo. Y entonces, de alguna forma en lo que vamos a hacer, ¿verdad? voy a tener que usar el hecho de que sabemos que la integral de h vale 0. Esto sí es conocido. Y, bueno, todo esto es un borrador aquí tal vez como para un poquito guiar la noción de lo que estamos haciendo. Entonces, si como lo único que yo sé de h es que su integral es 0, pues de alguna forma yo lo que tengo que hacer es acotar ese 1 entre x. Y eso es esencialmente lo que vamos a hacer. Entonces, cuando pensamos entre 1 y 2, dijimos entre 1 y 2 la función h es mayor o igual que 0. O sea, esta expresión es, voy a ponerlo recién, mayor o igual que 0. Entonces, si yo ando buscando acotar por debajo, voy a decir esto es mayor o igual que algo. Entonces, ¿qué le pasa? Voy a ponerlo aquí en otro color. En este intervalo, ¿verdad? Sabemos que 1 entre x es mayor o igual. Como x varía entre 1 y 2, 1 entre x siempre es mayor o igual que 1 metro. ¿Verdad? Y eso también. Como x está entre 1 y 2, entonces cuando yo pienso en 1 entre x, 1 entre x es más grande que 1 metro. Entonces, eso me permite decir esa primera integral es mayor o igual que 1 medio por la integral solamente de h. ¿Ok? Porque esa función es más pequeña y poner la integral preserva el orden. Entonces, tendremos eso mismo para la primera integral. Para la segunda, hay que tal vez tener un poquito de cuidado. ¿Y por qué razón? Bueno, porque en la segunda la función h es negativa. Entonces, esta expresión que tenemos aquí es menor o igual que 0. Entonces, acótenla, bueno, hagan el procedimiento como ustedes gusten. Tal vez una manera para hacerla de forma directa es decir, voy a cambiar aquí los signos. Voy a poner un menos y voy a poner otro menos aquí adelante. Porque entonces, esta función es mayor o igual que 0. En este caso, estamos hablando de que x toma valores entre 2 y 3. Entonces, cuando yo pienso a 1 entre x, 1 entre x va a ser menor o igual que 1 medio. Pero por ese menos que estamos poniendo ahí afuera, entonces, menos 1 entre x es mayor o igual que menos 1 medio. Entonces, cuando acoto ese 1 entre x, aquí me va a quedar menos 1 medio de la integral de 2 a 3 de menos h de x. Y, alguna pregunta se va. Y entonces, vean que bonito, porque entonces, el 1 medio lo saco a factor común, cancelo los menos y me está quedando la integral directamente de 1 a 3 de h, que esa ya sabemos que es 0. ¿Qué era lo que andábamos buscando? Entendemos que escribamos eso formalmente. Entonces, como la integral de 1 a 3 de h de x entre x es mayor o igual que 0, entonces, eso lo que quiere decir es que la integral de 1 a 3 de g menos f es mayor o igual que 0. O sea, cuando separo, la integral de g entre x es mayor o igual que la integral de f entre x y entonces, listo. Y, como esto se cumple, para cualquier f con las hipótesis iniciales, como este valor de g ya lo calculamos, nos había dado nos había dado 4 tercios, logaritmo de 4 tercios. Entonces, concluimos que el máximo valor de esta integral es logaritmo de 4 tercios y ¿por qué razón sabemos que ese es el valor? Porque ese se alcanza cuando la función f es igual a g. Gracias.